hola soy david de mares mellar y hoy os voy a presentar una casa en venta en argentona en la zona de canvaladía una casa con muchísimo encanto que estoy seguro os va a gustar vamos a ver toda la parte exterior de la casa como os fijáis es una casa que tiene un encanto muy especial todo lo que es el diseño de exterior de la fachada la parte de terraza los acabados es una casa con muchísimo encanto bueno tenemos todo este espacio de aquí aquí anteriormente yo he visto fotos todo aquí había un cobertizo de madera muy chulo para tener los vehículos bajo cubierto en este caso los propietarios actuales prefirieron dejarlo todo abierto al aire libre pero bueno que sepáis que es una zona que se os interesa tener el coche a cubierto se podría volver a colocar este este sistema de cobertizos y no evidentemente aquí como podéis ver los caben aparcados varios coches vamos a ver un poquito la parte de jardín bueno tenemos este esta parte sería el acceso a principal a la casa entonces tenemos todo este esta parte de jardín súper bonito con nuestro olivo limoneros una zona súper agradable como podéis comprobar es una casa en la que se respira una tranquilidad absoluta es una zona súper tranquila pero a la vez estamos en el núcleo urbano muy cerca de todo un espacio para desayunar tomar un café súper agradable vemos el lateral de la casa que también es precioso desde aquí accederíamos a la parte de cocina y comedor y tenemos como podéis ver pues está otra esta otra zona exterior habilitada como como terraza como comedor de verano toda con con el suelo con cerámica para que sea fácil de limpiar fácil de mantener y aquí en la parte de atrás tenemos una zona también muy bonita con con árboles frutales con riego automático si sois amantes del tema huerto también podéis tener aquí vuestra parte de de huertecito vamos a ver otra perspectiva desde aquí aquí tenemos la zona de la parte de lavado también tendríamos una zona para atender para atender ropa la parcela que hace como una especie de cuña y llega hasta ahí arriba vale a esta parte de aquí arriba ahí vale entonces toda esta parte pues podía servir perfectamente pues para lo que decía tener algún árbol frutal más tener alguna zona de jardín un poco más dijésemos mediterráneo y ya para acabar vemos este lateral que aquí tenemos una zona que también es preciosa con con una barbacoa y una cocina antigua de leña en la que podéis hacer pues vuestros platos cocinando a la antigua y evidentemente pues nuestras barbacoas carne a la brasa lo que queráis y aquí pues podríais tener también en otra zona de estar exterior pero para aprovechar las horas de sol y sombra como os convenga para acabar la parte exterior vemos este lateral de la casa y el acceso principal tenemos estos dos escalones y este porcho de recepción bueno pues vamos a ver la planta principal tenemos de entrada un precioso recibidor distribuidor que nos da a la derecha a la sala de estar con nuestra chimenea nuestra zona de glorieta así un espacio entrañable la verdad es que está esta sala como podéis ver la parte está de con forma de glorieta con forma así vale y desde aquí entonces desde el recibidor donde hemos entrado también por esta puerta accedemos a este distribuidor con acceso las escaleras a la planta superior aquí debajo tenemos un espacio es otra escala debajo de la escalera para guardar cosas tenemos una habitación en planta vale actualmente esta habitación está destinada como como despacho pero ya sabéis que en una casa tener una habitación doble en planta es muy importante todo y que esta casa es una casa super cómoda porque es una casa que toda se distribuye solo en dos plantas con lo cual y es en parcela llana sin una escalera de acceso vale eso es muy importante en una casa desde mi punto de vista desde mi punto de vista el hecho de que que no tengamos dificultades para acceder perdón abro la luz vale el baño de la de la planta baja un baño también súper luminoso con dos buenos ventanales con una buena ducha venga venga entonces tenemos como decía habitación doble y baño completo en planta principal un valor añadido importantísimo aquí tenemos está este espacio destinado como a comedor vale y con acceso a la parte de jardín perfecto desde aquí accedemos bueno vamos a dar otra otra visión a este espacio que también es súper chulo y después a la cocina la cocina es una pieza guau también con espacio para comer dentro con barra con una isla así central a nivel office y después bueno es como podéis ver una cocina también con mucha luz natural con dos buenos ventanales más la puerta aquí detrás tenemos esta otra puerta que da a la sala de máquinas vale tenemos una sala de máquinas aproximadamente de unos 11 metros cuadrados donde tenemos también neveras lavadoras etcétera y aparte de eso hay otra sala exterior que no nos hace falta que os enseñe en el vídeo porque tampoco es una una sala importante pero tenemos otra sala otro otro espacio donde está ubicada la caldera y también más espacio tipo trastero pues vamos a ver la planta primera la planta superior planta de noche de habitaciones y accedemos como podéis ver por esta súper bonita escalera que tiene como punto característico este ventanal que le da una luminosidad muy especial a la casa y unas vistas preciosas de todo lo que es el jardín y la parte de la zona esta de cambaladía es una zona con muchísimo encanto bueno esta planta es súper práctica y súper bonita según mi criterio tienes un acceso cuadrado con mucha amplitud y accedemos a las cuatro habitaciones y baño que hay en esta planta tenemos esta es la primera habitación habitación doble luminosa amplia como podéis ver la casa está impecable de estado de acabados de pintura de todo es una casa para entrar a vivir de forma inmediata una vez esté vacía de muebles y decorado a vuestro gusto esta sería la segunda habitación una habitación también muy amplia evidentemente seguimos con la tónica de habitaciones con mucha luz con todas con muy buena con muy buena iluminación exterior aquí disponemos también de un amplio armario empotrado vamos a ver la habitación principal esta es magnífica una habitación que aparte tiene unos detalles que ahora os enseñaré que a mí me encantan que es estas esta decoración de las columnas exteriores que da que da la fachada principal que son súper bonitas y las y las vistas a todo lo que es la parte de la montaña y de las casas colindantes que también son preciosas desde aquí tenemos acceso a una terraza y continuamos con la con la última habitación la cuarta habitación esta es la de las cuatro la más pequeña pero todo y con eso ya podéis ver que es una habitación amplia cabe perfectamente una cama en este caso tenemos algún mueble auxiliar un escritorio y también damos acceso a la terraza que ahora visitaremos como podéis ver es una terraza con unas vistas súper agradables queda toda la zona lateral y de la calle de acceso bien pues espero os haya gustado ya veis que es una casa magnífica súper cómoda muy bien ubicada para entrar a vivir y una casa con mucho mucho corazón estamos en contacto hasta pronto hasta pronto